Baila Los fuentes de la caba van en tu mirada, niña cordobresa Entre palmas y canterillas, presentantes de tu vieja kilpe y grandeza ¡Ole! La noche tan cruzada, niña enamorada, santa el matucía ¡Que viva la alegría! ¡Ven, ven, 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 pues vamos a bailar! A bailar, a bailar, a bailar A la iglesia niña, a bailar, a bailar, a bailar ¡Que conmigo bailar! ¡Que canterá, girar, va! ¡Que baila, vuelva! ¡Baila! Dime que tú me quieres, que desde la muere si no estás conmigo Te digo, te miro, como que ya estoy loco y es que sueño siempre contigo ¡Baila! Dime que rama tu salero por todo el ardero de la feria mía ¡Que digan tus manos a largo y a bando, llevando la gracia prendida! ¡Ole! La noche tan cruzada, niña enamorada, santa el matucía ¡Que viva la alegría! ¡Ven, ven, 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 pues vamos a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A alegría sevillana! ¡Todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Ven, ven, 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 ven! Y no, ven, 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 ven! El río donde el vino fino se bebe ¡Oye! La noche tan juega, niña enamorada Solta en la dulcilla Que viva la alegría De mi de mi de mi cuerpo ¡Vamos a bailar! A bailar, a bailar, a bailar A veces en mi casa ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Vamos a bailar, a bailar, a bailar! A veces en mi casa A donde se, todo se apaga Baila, que siga la alegría De noche y de día Todas semillanas Que cierre la colchina Que el cuchero anima Conca al niño alegre la palma Baila, que ya vienen regatos Y te están mojando Y hasta amaneciendo No digas disparate Con el chocante Déjame que siga veniendo ¡Oye! La noche tan juega, niña enamorada Solta en la dulcilla Que viva la alegría De mi gente y de mi cuerpo ¡Vamos a bailar!